¿Dónde se queda? ¿Se quedó? Hola, mi nombre es Mercedes Cano. Soy una abogada de inmigración. Este mensaje se trata de el mensaje del presidente Obama acerca de una orden ejecutiva para los inmigrantes que están indocumentados en este año en los Estados Unidos. Primero que todo, el presidente Obama no tiene poder de dar una amnistía. Eso es para que todo el mundo entienda. Él no tiene el poder de dar una amnistía. Él tiene un poder limitado, quizás, de dar un permiso de trabajo a ciertas personas. En este momento, oye, este mensaje que llega a ustedes, en noviembre 17 del 2014, no hay nada en absoluto escrito por el presidente Obama. Entonces, nadie puede aplicar para nada en este momento. Es importante que ustedes escuchen este mensaje. Lo que tienen que estar es atentos a ver qué es lo que este presidente va a hacer en estos días. Lo que les sugiero es que empiecen a organizar sus documentos. Prueba de que han estado acá, en este país, los celulares, los recibos de los celulares, el dinero, las remesas que mandan para su país, fotos con fechas pasadas. Si ha estado enfermo, guarde esos documentos. Tenga su pasaporte al día. Tenga su acta de nacimiento. Y ahorre un dinero que esto va a necesitar de ciertos dineros. Pero no vayan a gastar ahora dinero en nada, porque en este momento no hay ninguna reforma. Este mensaje es muy especial para ustedes, porque entiendo que ya hay gente. Hay abogados que les están diciendo que empiecen la amnistía, cuando realmente no hay nada. Vamos a estar muy al día, pendientes de nuestro website. De nuevo, mi nombre es Mercedes Cano. Pueden mirar en mi website. Cuando salga lo que salga, lo que el presidente firme. Si firma algo, estaremos poniéndoles la noticia aquí. Muchas gracias.